¿Humanos devolviendo a humanos? Parece una broma de mal gusto. No puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. ¿A que no, mamá? ¿Verdad que no? ¡Takagi! ¿Se puede saber a dónde vamos? ¿Tenías pensado ir a algún sitio en especial? Bueno, estaba pensando en ir a la sala de profesores. ¡Qué estupidez! ¿De verdad crees que los profesores podrán hacer algo en esta situación? ¡Pero, Takagi! Es que... es que... en esta situación... Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué pregunta? ¿Quieres morir o quieres vivir? Pues... Mira, ese grupo de ahí parece haber tenido la misma idea que tú. Yo quiero vivir, ¿sabes? ¿Entendido? ¡Muévete, culo gordo! ¡Sí! ¡Muévete, culo gordo! ¡Muévete, culo gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas! ¡Esa si no va a convertirse en uno de ellos! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Nada. Es que me gustaría saber qué está pasando. Mentirosa. ¿Por qué te iba a mentir? Takashi, intentaré llamar a mi padre. ¿Me dejas tu móvil? Ya sé que es policía, pero ¿cómo vas a contactar con él si hasta la línea de emergencia está saturada? Es un número privado que me dio para que lo usara en caso de emergencia. Lo ha cogido. ¿Papá? Diga, este número. ¿Eres Takashi? Papá, papá, escucha, estamos en... Takashi, eres tú. Rey debe de haberte dado este número. Se encuentra bien. ¡Lasidad! Papá, por favor, ¿puedes oírme? Papá. Escucha, la ciudad de la secuencia de estado de pánico. Papá. Papá. Tenéis que... ¿Entendido? La ciudad de la secuencia de estado de pánico. Tenéis que establecer. No hay señal, pero se acaba de descolgar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rey. Takashi. Papá, ni siquiera se ha dado cuenta de que era yo. Takagi, ¿por casualidad llevas el móvil encima? Ya sé que va en contra de las reglas, pero... Soy una estudiante modélita. Y aunque lo tuviera, ¿a quién ibas a llamar? Bueno, a la policía. Mira que llegas a ser idiota. No comprendes la situación. A estas alturas ya les debe de haber llamado a alguien. Pero no hemos oído ni una sola sirena. ¿Lo comprendes, no? Pasa lo mismo en toda la ciudad. Seguramente. Es posible que la policía ya no exista. Mira este desastre. ¿Y si llamáramos al ejército? Yo no contaría con ellos tampoco. Sin órdenes directas del gobierno no pueden ser desplegados para la seguridad pública, pero... ¡No me refiero a eso! Entonces, ¿a qué te refieres? A lo mismo que con la policía. Imagínate que la gente de todo el país está devorando la una a la otra. ¿Qué se supone que van a hacer ellos? Escucha, hay 130 millones de habitantes en Japón. De esos 130 millones, ¿cuántos crees que forman parte del ejército? Y lo que es más, ¿quién te dice que el ejército no se encuentra en la misma situación? ¡Tenemos que largarnos ahora mismo! ¡Ah, sí! ¡Maldita sea! Si con uno nos hubiera largado, no estaría aquí atrapada con este culo gordo. ¡Menudo lastre! ¡Ocada! ¡Ocada! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona! ¿Qué puedo hacer? ¡Perdona, perdona! No puedo contactar con la policía ni con los bomberos. Y no sirve de nada tratar las heridas, porque después de que les muerzan, se mueren y luego vuelven a la vida. Es como si estuviera atrapada en una de esas películas de terror. ¡No es momento de pensar en eso! ¡Vamos, señorita Shizuka! Espera un momento. Tengo que llevarme todo lo que pueda. ¡Por favor, deseprisa! ¡Señorita Shizuka! ¡Señorita Shizuka, corra, rápido! ¿Cómo habías dicho que te llamabas? ¿Qué? Pero... ¡Esperas! ¡Esperas! ¡Kazu, Ishi! Ishi, has hecho un buen trabajo protegiendo a la enfermera Marikawa y has demostrado un coraje encomiable. ¿Sabes lo que te pasa cuando te muerden, verdad? ¿Quieres que tus padres o tus amigos te vean así? Si no lo quieres, Ishi, acabaré con tu vida ahora mismo. Será la primera vez que mato a alguien. Adelante. ¡Espera! ¿Qué pasa? Sé que eres la enfermera del instituto, pero te ruego que no interfieras. Uno de nuestros deberes como mujeres es proteger el honor de los hombres. Takagi, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos aquí? Puede que aquí haya alguna cosa útil, pero... ¡Cállate ya, culo gordo! ¡Asegúrate de cerrar la puerta para que no entre nadie! ¿De qué va a servirnos todo eso? Tengo entendido que tú eres uno de esos frikis de las armas y de los juegos de guerra. ¿Segura que has visto a alguien en esa situación en una de esas pelis bélicas? ¿Una pistola de clavos? ¿Hagas? No está mal. No podrías pasearte por ahí con ellas si tuviera un compresor de aire como en las películas, ¿no? Vaya, mira que eres idiota. ¿Te gustan esas películas? No digas chorradas. Lo que pasa es que los genios sabemos de todo. Aquí tenemos un cartucho de más y clavos de sobras. No te preocupes. ¿Cómo quieres que no me preocupe? Están aquí, están en el pasillo. Yo diría que pesa unos cuatro kilos, como uno de esos viejos fusiles de asalto. Pero es bastante difícil apuntar así. Necesito un punto de apoyo. ¿Me estás escuchando o qué? ¡Girano! ¡Girano! ¡Venid! ¡Girano! ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Ahora! ¡Mierda! ¿Puedes meter el cartucho y los clavos en una bolsa? ¿Perdona? ¿Desde cuándo eres tú, fiesta? ¡Orderes aquí! Por favor, Takagi. ¡Entendido! ¡Takagi! ¡Está bien, Rey! Parece que están contentos de vernos. ¿Os lo queréis pasar bien, verdad? ¡Tomad! ¿Por quién me has tomado? ¿Esto lo llevas tú, está claro? Oye, Takagi, ¿puedo preguntarte algo? ¿El qué? ¿Por qué yo? Por... Por ninguna razón en especial. Ya entiendo. ¿A qué viene ese repentino entusiasmo? ¿Acaso te has dado cuenta de algo? No estoy seguro, pero me da que sí. ¡Girano! ¡Sí! Tengo que reconocerlo. Al final ha sido una buena idea usar la manguera. Bueno, la presión del agua ha ayudado bastante. ¿Recuerdas el día que sonó la alarma de incendios en medio de clase y Hisashi y tú...? Sí, jamás podré olvidarlo. Creo que ya estoy preparada. Ahí adentro nos espera un infierno. ¿Estás segura? Vamos. Ya. ¿A dónde vamos? A casa. Seguro que de camino encontramos supervivientes que nos puedan ayudar. Después de todo es nuestra ciudad y sabemos cómo movernos por ella. Sí, tienes razón. Sé que mi padre está a salvo, así que... Eh, Takashi, tú también deberías llamar a tu casa. Lo haré en cuanto tenga tiempo. Mi padre está fuera de la ciudad por el trabajo y mi madre es profesora de primaria, o sea que seguro que no hay nadie. Además, son muy pesados cuando los llamo. No deberíamos reírnos en un momento como este. Obviamente, no estaba hablando en serio. Sabiendo lo que había pasado en mi instituto, no quería ni pensar en lo que podría haber pasado en el colegio de mi madre. ¿Qué estás haciendo? Tú calla y limítate a mirar. ¿Lo comprendes ahora? No ha reaccionado lo más mínimo cuando le ha golpeado ese trapo. No parecen sentir dolor, solo reaccionan al sonido. Creo que deben de ser ciegos, o de lo contrario no se habría lanzado de cabeza contra la taquilla. ¿Y al calor? Lo probaremos cuando tengamos una oportunidad. Ahora, vámonos. ¿En serio que vamos a salir fuera? ¿Te parece mal o qué? Es que... no me gusta andar. Por eso eres un friki gordo. No te quejes sobre tener que andar hasta que pueda sacarte el carné. ¿Qué? ¿Qué? La sala de profesores. Va a ser muy complicado acceder a ella. Es que todo el mundo guarda las llaves de los coches allí. ¿Y... por qué no les matas? No te costaría nada hacerlo. Si aplastara el cráneo de todo aquel con el que nos cruzamos, no llegaríamos nunca a ninguna parte. No tardarían en rodearnos. De la misma forma que también haríamos mal en darnos demasiada prisa y precipitarnos. ¡Uy! Eres increíble. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Esa falda no es demasiado adecuada para correr. ¡Juper! ¡Una falda de marca! Dime, ¿qué tiene más valor para ti? ¿Tu ropa o tu vida? ¡Las dos! ¿Qué es eso? Es en la sala de profesores. Si les matas tan rápido, no podré averiguar nada más sobre ellos. ¿Podrías ayudarme un poco, Takagi? ¿Y por qué narices debería yo ensuciarme las manos? Es que me estoy quedando sin munición. ¡Yomita, me cuentas! Si te falta munición, solo tienes que recargar. Verás, es que detrás de ti... ¡Mirano! ¡Estoy sin munición! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques! ¡Sacagi! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No puedo más! ¡Mamá! El de la derecha es mío. ¡Rei! ¡A la izquierda es mío! ¡Aquí! ¡Takagi! ¡Takagi! ¿Estás bien? ¡Mijamoto! ¡Mijamoto! Todos conocéis a la enfermera Marikawa, ¿verdad? Yo soy Saeko Busujima, de tercero A. Takashi Komuro, de segundo B. ¿Eres la Busujima que ganó el campeonato nacional de Kendo el año pasado? ¡Es un honor! Yo soy Rei Miyamoto, del club de Sojutsu. Ah, yo soy Kota Hirano, de segundo B. Encantada. ¿A qué vienen tantas formalidades? Es un honor, si tenéis la misma edad. Doy por hecho que siendo repetidora, debes de saber contar. ¿A qué viene eso, Takagi? ¡No me vuelvas a tratar como si fuera una idiota! ¡Soy un genio! ¡Soy capaz de resolver cualquier problema cuando... ...me lo propongo! Ya está. Ya es suficiente. Mira, lo sucia que estoy. Ya verás cómo se pondrá mamá cuando me vea. ¿Qué pasa si fuera una invitación? No me voy a dejarme. ¡No! 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 ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que aguantará? Sí. Estamos todos agotados. Vamos a descansar aquí un rato. Takagi, ¿te encuentras bien? ¿Gafas? ¿Algún problema? ¿Qué pasa? ¡Se me han caído las lentillas! Lleva gafas. Takashi. Oh, gracias. ¿Dónde están las llaves, enfermera Maritawa? Oh, las llevo aquí en el bolso. ¿Hay sitio para todos en tu coche? ¿Ahora qué lo dices? ¿Y los minibuses que se usan para las excursiones? Las llaves deben estar ahí colgadas. ¡Están ahí fuera! Sería perfecto, pero ¿a dónde vamos? Iremos a ver a nuestras familias. Pararemos en las casas de todos empezando por la que esté más cerca. Si es necesario, les ayudaremos. Después de eso buscaremos un lugar seguro. ¿Qué pasa? 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 El gobierno ha decidido tomar medidas para detener la revuelta. Pero los políticos han expresado sus dudas... ¿Una revuelta? ¿Lo llaman revuelta? El número de muertes en la prefectura de Saitama ya se eleva a 10.000. Se ha declarado el estado de... ¿Qué está pasando? ¡Disparo! ¡La policía acaba de abrir fuego! ¿Pero contra quién dispara? ¡Disparad! ¡No! ¡No! ¡No os acercáis! ¡No! 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 ¡Es increíble! Vamos, el mundo tal y como lo conocíamos ha llegado a su fin. ¡Corred! ¡Es mejor que no le salves! ¡ looking! ¡Ya, me Renee! ¡Ah! ¡No! ¡ee! Gracias por ver el video.